qué es lo que estamos haciendo acá si vamos a estar obviamente aprendiendo es correcto vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta de Bill y me gustaría primero arrancar por el final qué es lo que no vamos a hacer acá y no vamos a programar así que si tienen miedo de que la herramienta requiera cierto nivel de programación o tengo que ser un experto en entender computadoras y saber cómo armarlas bueno este no es el curso si acá lo que vamos a hacer es aprender a armar una aplicación de manera muy sencilla y vamos a hacer en realidad una parte de la aplicación entonces si les parece lo que vamos a hacer directamente ya es empezar a utilizar la herramienta entonces la primera pregunta es cómo ingreso que hago acá entonces vamos a abrir un navegador nuevo si puede entrar en bill punto m y ahí van a ver que me va a estar abriendo una ventana si donde voy a poder ingresar mi correo y una contraseña para poder de esa manera ingresar en la herramienta una vez que ingresan en la herramienta si ahora me está autenticando o sea no me pide password justamente porque estoy usando el correo de SAP y vamos a ver que nos abre una pantalla inicial si donde me va a estar preguntando algunas cosas para poder crear el prototipo lo primero que tenemos que hacer si vamos a ingresar acá vamos a crear un proyecto nuevo y le vamos a dar un nombre el nombre que queramos vamos a ponerle LatinCodeWeek vamos a ponerle el nombre de nuestro equipo lo que ustedes quieran pero este va a ser nuestro proyecto y vamos a ver que tenemos una serie de opciones para poder crear ese proyecto vamos a elegir esta que se llama un template una vez que cargamos el template vamos a ver que nos aparecen una serie de opciones en nuestro prototipo y nos van a mostrar todos los templates que existen en la herramienta como es una herramienta que como hablábamos recién sirve para muchas cosas nosotros lo que vamos a hacer es dejarla lo más abierta posible para que ustedes puedan crear lo que quieran entonces vamos a usar la opción que se llama Freestyle simplemente dándole Select ya me selecciona el Freestyle Freestyle significa que la página es en blanco tenemos sí o sí que elegir esta para poder crear la página nosotros mismos no es válido utilizar un template que ya existe entonces lo que vamos a ver ahora es una página inicial voy a ir acá al botón que se llama Edit Page y acá ya voy a empezar en lo que sería la hoja principal de trabajo y entonces hasta ahora lo que hicimos fue entrar en Bill.me pusimos nuestro correo, nuestra contraseña una vez que hicimos ese paso elegimos crear un proyecto nuevo le dimos un nombre al proyecto y elegimos el template Freestyle y con eso estamos en la página que estamos viendo en pantalla en este momento antes de hacer cualquier otra cosa lo primero que tenemos que hacer es ir a este botón de acá este botón me está mostrando una especie de computadora un monitor tengo que elegir ahí y elegir la opción de teléfono ¿por qué tengo que arrancar con esto? porque si yo me olvido de esto todo lo que haga probablemente lo vaya a perder este es el formato del teléfono que es el que vamos a usar para desarrollar aplicaciones así que sí o sí lo primero que hago antes de cualquier otra cosa elijo el teléfono entonces ya elegimos el teléfono ya tenemos acá la opción y la pantalla inicial vamos a ver que la pantalla se divide en tres tenemos un sector de mano izquierda un sector central y un sector de mano derecha entonces vamos paso a paso cómo crear las cosas acá entonces dentro de estas tres secciones que tenemos vamos a arrancar por la de la izquierda ¿qué tenemos acá? controles cosas que podemos ir a agregarle a nuestra app recordemos que las apps tienen botones tienen imágenes tienen menúes tienen drop down tienen mapas entonces todas esas opciones yo las tengo acá ¿cómo empiezo a interactuar con esas opciones? simplemente agarro voy al botón lo arrastro y lo suelto en la parte del trabajo entonces una vez que yo suelto el elemento que acá se llaman acciones ya me aparece en el área central de trabajo vamos a ver otras que son las más comunes entonces tenemos acá esto es un botón después tenemos por ejemplo la posibilidad de agregar menúes otra vez agarro y suelto en el área de trabajo voy a ir un poco más abajo voy a ver que tengo muchas más acciones acá hago otro tipo de menú lo agarro y lo suelto sigo y voy viendo que tengo los más comunes después tengo títulos después tengo gráficos también o sea puedo agregar gráficos a mi pantalla siempre agarro y suelto cuando nos está haciendo esto quiere decir que lo está agregando le tenemos que dar unos segundos a que lo termine de agregar y vamos a ir viendo que más abajo tenemos un montón de opciones ¿sí? ¿qué es lo que nos interesa acá? saber que tenemos una variedad bastante amplia ¿sí? y que van a utilizar los que más les convenga ¿sí? ahora vamos a hacer algunas algunas salvedades entonces vimos que tenemos gráficos tenemos menúes tenemos también imágenes que están un poquito más abajo por ejemplo este carrusel de imágenes ¿sí? y vamos agregando ¿qué pasa? llega un momento que yo agrego demasiada información y la app se me va a volver miedo a cualquier cosa acá estoy viendo como estoy achicando el gráfico entonces va a llegar un momento que nos vamos a decir no, pará lo que yo quiero acá es que este gráfico esté en otra página ¿sí? entonces venimos a la parte de abajo vamos acá donde dice este símbolo que es un símbolo de un más presiono ahí elijo siempre freestyle que es el template con el que vamos a estar trabajando y voy a agregar una segunda página ¿sí? entonces cuando me doy cuenta que mi página en la que estoy trabajando está demasiado completa agrego una página más y voy a poder poner más opciones ¿sí? cada página imagínense que es igual que una página de cualquiera que ustedes utilicen por ejemplo Instagram una página son los mensajes una página es la la principal una página diferente es el botón de search entonces va a tener diferentes páginas dentro del app ¿sí? y cada una de ellas va a tener sus características la principal agregamos gráficos agregamos botones en la que sigue por ejemplo podemos agregar un carrusel de imágenes ¿sí? entonces agregamos el carrusel de imágenes lo soltamos y me lo va a ir agregando a la interfaz si tengo dudas de qué significa alguno de los botones que tengo acá simplemente hago un clic y espero me va a mostrar un preview ¿sí? al ladito que me dice qué significa ¿sí? acá es como cuando tengo tres imágenes diferentes en el carrusel de Instagram es exactamente igual y abajo tengo más muchas más opciones como lo borro simplemente lo selecciono y le doy delete y desaparece entonces voy ahora a seleccionar el botón ¿sí? ¿qué pasa? está bárbaro está re lindo ahí pero quiero cambiarle el título entonces tenemos una serie de acciones ¿sí? que tenemos acá de mano derecha que son características de este botón en particular al principio yo tenía seleccionado acá en verde toda la pantalla en general selecciono el botón y veo que sólo la selección se limita a este botón y entonces puedo por ejemplo cambiarle el título puedo poner home puedo también elegir un ícono porque no quiero que diga el nombre entonces tengo acá en el library una serie de íconos predefinidos que me permiten elegir el que más se acerca ¿sí? a la idea de home lo selecciono pongo select me lo voy a poner al ladito del nombre puedo dejarlo sin el nombre y sólo con el ícono borrando directamente el texto ¿sí? entonces estoy cambiando las características propias de este elemento en particular que es uno de los botones que agregue ahora bien le puse el botón el ícono de home perfecto lo quiero llevar un poquitito más abajo porque quiero que esté acá lo suelto y ahora quiero que haga algo ¿sí? cuando presiono ahí quiero que vaya a la segunda página ¿cómo lo hago? siempre seleccionando este botón tengo estas posibilidades de acciones entonces onclick quiere decir que cada vez que el usuario cliquee acá voy a elegir la acción que va a hacer en este caso va a ser la opción de navigate to y le voy a decir a dónde quiero que vaya ¿sí? por ejemplo a la página 2 podría tener n páginas así que puedo elegir que haya una página 3, 4, 5 la que ustedes quieran pero cada botón podría haber una página en particular puedo también elegir de agregar por ejemplo ahora voy a volver voy a agregar un segundo botón ¿sí? en vez de que se llame ahora home este botón le voy a poner que se llame pack ¿sí? para que me vuelva a la página anterior y voy a hacer lo mismo voy a elegir onclick es la acción y voy a elegir que lo que tenga que hacer cuando el usuario presione el click acá tienen por ejemplo es navigate back entonces me va a la página anterior ¿sí? entonces con esta idea yo puedo con cada botón elegir acciones diferentes puedo seleccionar una acción para una imagen una acción para un menú digamos seleccionando diferentes acciones ¿sí? ahora cada botón tiene una acción en particular ¿sí? recuerden que esto es valga la redundancia un prototipo entonces tenemos que limitar un poco las posibilidades o las acciones que tenemos ¿sí? entonces la idea es que sean lo más claros mis botones con las acciones que espero de ellos ¿sí? entonces hasta ahora lo que hicimos fue agregar botones agregar menú ¿sí? le digo donde quiero que vaya cada cada botón y cada menú y ahora quiero ver cómo se ve ¿sí? o sea está genial lo veo acá bárbaro pero ¿cómo funciona? yo creo de acá y no me está yendo a ningún lado entonces ¿cómo vemos un preview de los cambios que estamos realizando? tenemos que ir acá al ojito ¿sí? este botón de acá a la derecha van a ver que lo que nos permite justamente es tener una previsualización de la aplicación y cómo nos está quedando a ver si está prolija si le quiero hacer algún cambio si el botón realmente está yendo a donde yo quiero que vaya me permite jugar con las opciones en el menú anterior cuando estos eran digamos selecciones fijas acá cuando aprieto ya me aparece me hace algo ¿sí? me aparece una serie de opciones desplegables o mismo en este tengo un menú entonces me aparece un menú en pantalla y puedo elegir cambiarle los nombres o los íconos a estas opciones ahora genial me doy cuenta que en el menú me olvide cambiarle acá las descripciones ¿cómo vuelvo? vuelvo acá al que dice UI editor y entonces vuelvo a la pantalla de trabajo ¿sí? hacemos entonces un breve repaso tenemos de mano derecha los controles que son todas las cosas que yo puedo agregar a mi aplicación las agrego simplemente agarrándolas y soltándoles en el área de trabajo que es el área central puedo crear tantas páginas como quiera ¿sí? acá una recomendación van a tener más o menos a veces 15 minutos 10 minutos para presentar si ustedes agregan más de 7 páginas como máximo les va a costar cumplir en esos 15 minutos entonces la idea siempre es tengamos la cantidad de páginas necesarias para la función que quiero mostrar y no agreguemos páginas por agregar porque no vamos a llegar a mostrarlas ¿sí? y recuerden en ese mismo sentido que este prototipo lo que está es acompañando el relato ¿sí? que después van a ver cómo se arma que es el pitch de ventas entonces va a acompañar y va a mostrar ciertas funciones ciertas particulares que queremos mostrarle al público para que compren nuestra idea entonces toda funcionalidad que la herramienta tiene pero no la vamos a mostrar solo se dice en el discurso no se muestra en la herramienta yo quiero decir que esta herramienta se conecta con Mercado Libre y me permite mostrar un tracking del envío y cuando le va a llegar al cliente genial lo puedo decir oralmente y no hace falta que lo muestre en la aplicación ¿sí? solo voy a mostrar en la aplicación también las características principales que son relevantes para mi pitch de ventas siempre en el marco de esos 10-15 minutos que tengo para presentar no más entonces intenten optimizar ese tiempo porque si no van a gastar mucho mucho tiempo en el desarrollo de la aplicación en la partecita hasta de abajo tengo las páginas siempre cuando las agregamos estamos haciendo el repaso como el new page acá con el más y de mano derecha cuando elijo uno de los botones o de los ítems particulares que agregué le puedo asignar acciones entonces la selecciono voy acá a las acciones y les puedo cambiar por ejemplo el nombre les puedo agregar un icono les muestro acá voy a apretar donde dice workspace me va a llevar a la página de inicio ¿sí? donde recién nos lo veamos voy a ver los diferentes proyectos que ya tenga armados por supuesto una vez que empecé a armarlo ya me va a aparecer acá que es el que tenemos ahora una vez que ingresan dentro del proyecto ¿sí? pueden tener hasta tres directamente en la aplicación van a ver que pasé por delante antes de arrancar para ir a lo más jugoso que era justamente la herramienta pero tienen acá abajo una opción que se llama invitar a mi equipo ¿sí? entonces presionando aquí pueden ir escribiendo las direcciones electrónicas ¿sí? de quien sea entonces lo van a ir agregando por ejemplo bill arroba hotmail.com y le mandan una invitación para que se sume ¿sí? punto y coma y pueden ir agregando a todas las personas que ustedes quieran esa es una de las posibilidades que tiene ahora y acá les voy a hacer una gran excepción con letras mayúsculas la herramienta como vieron hasta ahora yo no apreté en ningún momento el botón de guardar ¿sí? no es porque quiera tirar todo mi trabajo a la basura sino porque guarda sola ¿qué pasa? nos ha ocurrido en algunas situaciones en las cuales hay dos personas trabajando a la vez en la aplicación y las dos personas están haciendo un cambio y me guarda uno el de uno y no el del otro entonces lo que les recomendamos es si van a trabajar con todo el equipo a la vez hagan una especie de zoom o la herramienta que ustedes prefieran como para compartir la pantalla y que haya una sola persona realizando los cambios en la aplicación ¿sí? entre todas si quieren construimos la idea dejamos cerrado lo que son digamos el look and feel de la herramienta y cómo funciona pero hay una sola interactuando con la página ¿sí? ahora si no es la intención y simplemente queremos entre todo el equipo ir viendo cómo quedó a fin del día por supuesto que invitemoslos a todos ni bien arrancamos cosa de que todos puedan entrar sin hacer cambios ¿sí? y todos pueden ir viendo cómo va quedando una característica que va a ser muy usada es estoy dentro del prototipo estoy utilizándolo genial ahora quiero hacer algo que si me meto a investigarlo lo saco pero voy a tardar una semana entonces cómo optimizo tiempos ¿sí? porque van a estar con el reloj bastante ajustado entonces tenemos una opción acá que todavía no habíamos visto que es el tema de imágenes que es donde yo puedo subir una imagen ¿sí? y después a la imagen que yo suba que es apretando acá y seleccionando la imagen que yo tenga en el escritorio donde sea que la haya utilizado la haya guardado en realidad acuérdense me puedo robar una imagen ¿sí? de donde yo quiera puedo traer una imagen eh de cualquier lugar ¿sí? acá va a estar quedando una que me robé internet entonces simplemente la subo ¿sí? y voy a poder trabajar esa imagen en mi área de trabajo puedo subir tantas imágenes como quiera ¿cuál es la idea? si yo llevo un momento en el cual tengo algo diseñado y yo soy crack no sé en Photoshop en PowerPoint en Paint en lo que ustedes quieran ¿sí? y ya sé cómo hacerlo ahí ¿lo voy a hacer más rápido? bueno háganlo en esa herramienta guárdenlo con la imagen y la suben acá y una vez que la suben simplemente van a la página donde quieren que esté esa imagen ¿sí? por ejemplo acá acá tenemos nuestro famoso carrusel de imágenes ¿sí? tenemos acá todas las imágenes que que estábamos trabajando ¿sí? y voy a agregar tanto ahí o si no la puedo agregar suelta acá la estoy agregando también suelta puedo agregar una imagen y después le puedo asignar una acción a esta imagen o sea esto puede ser mi botón esto puede ser mi volver hacia atrás esto puede ser mi disparador de ir a otra página ¿sí? entonces selecciono la imagen y le puedo agregar una interacción lo mismo puedo hacer si tengo o sea yo soy buenísimo en power.enpaint y hice toda una serie de menúes con botoncitos arriba y abajo bueno genial entonces agregamos la imagen y sobre esta imagen ¿sí? voy a agregar un hotspot ¿sí? que es una función que me permite crear una función muy particular en algún pedazo de esa página ¿sí? no es la página entera sino que es en un pedacito entonces si cliquean en esto verde que lo pueda achicar o agrandar va a pasar tal cosa si cliquean un poco más a la derecha otra cosa más a la izquierda otra cosa entonces no nos compliquemos la vida cuando encontramos tal vez un punto de dolor simplemente elegimos la imagen o la hacemos donde queramos hacerla y le damos una acción ¿cuál es lo más común de esto? cuando queremos agregar un mapa ¿sí? queremos agregar un mapa queremos que sea interactivo queremos que me muestre digamos en real time cuando alguien me pone una dirección llega mucho tiempo hace que la aplicación vaya a buscar en el Google Maps o sea acá abajo de todo van a tener esa opción si existe está acá pero tengo que saber las coordenadas geolocalizadas ¿sí? con sw-150.000 más 324 y no sé dónde estoy parada entonces como es muy complejo de poder manejarlo en vivo solo en 10-15 minutos les recomendamos que agreguen la imagen de lo que quiero mostrar con mi mapa es decir una dirección particular y arriba puedo agregarle alguna característica como hotspot por ejemplo otra cosa que también es importante que recordemos si yo no agrego un botón de volver o un botón de home cuando yo estoy acá en preview no tengo forma de avanzar si no puedo volver para atrás por ejemplo acá me olvidé de agregarlo entonces no puedo ni para atrás ni para adelante me trabé si salvo que esta sea mi página final va a quedar mal en una presentación entonces siempre agreguen un botón de atrás o un botón de home en todas las pantallas otra recomendación que les voy a hacer clic derecho sobre la página copie me copie exactamente la misma página y le cambio lo que quiera cambiarle por ejemplo puedo hacer el esqueleto con el botón de home el de back y ya sé que es el esqueleto bueno entonces copio 5 veces esa página y voy cambiándole de característica entonces me ahorro tener que volver a configurarla una cosa más los gráficos lo mismo que hicimos con las imágenes tiene una opción de agregar datos acá y que el gráfico sea dinámico y re lindo si tienen muchísimo tiempo libre háganlo la otra recomendación es háganlo en excel guárdense la imagen y peguen el gráfico si recuerden que la audiencia en este caso sólo va a ver la imagen del gráfico entonces no saben si hay datos real o no atrás juguemos con eso a nuestro favor y optimicemos tiempo si no quieren hacerme caso en cualquiera de estas cosas están en todo su derecho pero les estamos advirtiendo errores muy comunes otro error muy común página del lobby si quieren que esté en un email que lo puedan escribir eso en un relato va a ser esta es nuestra página inicial de login vamos a la primera acción entonces la página de login dentro del relato me va a llevar máximo 3 segundos mi recomendación no pierdan tiempo en eso una vez que terminaron todas las funcionalidades que quieren mostrar creen la página de login con espacios después el relato nos cuenta que ahí se pone el correo que eso permite validar con lo que ustedes quieran pero es una forma de optimizar tiempo voy a volver acá al editor si las páginas en sí se vinculan desde los botones y lo que tengo que hacer es dentro del editor tengo que seleccionar el botón en particular al cual le quiero asignar esa acción por ejemplo el botón de pagar en este caso y lo que voy a ver es una interacción la interacción es on click y acá digo cuál es la opción navigate to por ejemplo ahí yo elijo a qué página va a ir y pongo navigate back me vuelve a la página anterior en la que estaba de esta forma es como ustedes vinculan las diferentes páginas que tengan abiertas como duplicaban la página van acá abajo que es donde está la lista de páginas y acá tengo toda la lista de todas las páginas disponibles para este prototipo en particular hago clic derecho sobre la que quiero duplicar y ahí pongo el botón duplicate acá también les puedo cambiar el nombre como para que me recuerden a mí que es página 1 no sé qué es ahora sí que es la homepage bueno vengo acá y le pongo homepage me equivoqué y la quiero borrar con el botón delete duplicar acá copiar qué tal funciona la funcionalidad del mapa funciona tarda recomendación no la usen no me quieren escuchar no pasa nada lo pueden hacer en toda libertad lo que hacen es vienen a la página que quieren agregar el mapa elijo la última de ella no sé realmente qué contiene pero tal vez que ya contiene un mapa lo que hacen como todos los botones simplemente ahora cuando termina de cargar van a agarrar la funcionalidad de esta característica del mapa y la van a arrastrar creo que ya está entrando ahora vamos a ver van a arrastrar el mapa hacia lo que queremos ver y me va a mostrar un mapa en sí tarda en cargar tarda bastante en cargar por eso la advertencia que les estoy haciendo y no sólo tarda en cargar sino que lo primero que van a ver es como la primera página de google cuando no tienen habilitado que les traquee la información qué quiere decir con esto van a ver todo el mundo sí como alejado como un planiferio entonces de ahí a poder decir exactamente la dirección que yo quiero mostrar ven que acá tienen el preview mientras me está cargando la página nueva tengo que ponerle la coordenada sí que la puedo sacar atrás de google maps de lo que yo quiero mostrar y como tiene una digamos como va a estar llamando a google maps para poder mostrar la información la más actualizada posible tarda en digamos mostrarme ese display en pantalla no tarda 5 horas sí pero tarda unos segundos y cuando estamos hablando de 15 minutos 30 segundos es un montón entonces mi recomendación en vez de que se vea así sí que tenga que geolocalizar donde estoy la recomendación es que están digamos voy a hacer acá una entran acá entran en maps.google.com y ustedes busquen sí donde quieren localizarlo sí el colegio donde ustedes están o lo que ustedes quieran mostrar toman una captura de pantalla y trabajan con esta captura de pantalla sí eso es lo más simple ahora si ustedes tienen tiempo de sobra perfecto entonces entran acá en la geolocalización y cuando ingresen pueden ir diciéndole dónde quieren que les muestre la información o sea lo permiten sí no lo recomendamos otra vez que es más difícil de trabajar pero ustedes tranquilamente lo pueden utilizar la herramienta local perfecto o sea recuerden que las interacciones entonces desde acá digamos la van a tener acá tienen lo que es la geolocalización sí le pueden agregar acá arriba tanto botones de home como hotspots por ejemplo si les quiero que haga algo si presionan así en Sudamérica poder agregarle hotspots sí lo mismo con una imagen como para que como para que vayan y digamos haciendo la interacción si así lo quieren sí acá el mapa de páginas entonces nos va a mostrar cómo están todas las páginas y cómo se vinculan entre sí sí dale un segundito para que cargue y les muestro el mapa si llega a no cargar no sé qué buen que les muestro no les llevo después una copia de la pantalla acá me lo cargó así que por suerte no no me está dejando en banda de herramienta entonces ponemos un poquito de zoom sí como para que sea más fácil que lo veamos todos y me hace los vínculos de la página y si también si van hacia atrás o sea si vuelve me hace una flecha hacia la vuelta o si va una flecha en un solo sentido sería un mapa para ver cómo están vinculadas con que hagan un botón de home en todas y un botón que vaya hacia otra página la siguiente más o menos con eso lo van a poder resolver perfectamente pero bueno acá tienen lo que es el mapa total de de las explicaciones entonces hasta acá hacemos un breve repaso tres partes de la pantalla una vez que estén entrando en build le cambio acá arriba rápidamente para lo primero para que sea un teléfono tenemos acá los botones las diferentes características que pueden ingresar en la parte central que van a ser cómo voy a diseñar mi aplicación en la parte de abajo puedo ir agregando páginas para tener más de una página recomendamos hasta 5 o 7 páginas y de mano derecha voy a tener las acciones que puede tener cada uno de esos botones ya sea renombrar cambiar el icono cambiarle la imagen hacer que me vaya hacia otra página o alguna otra acción que yo quiera en particular y en el centro me quedo en lo que es el diseño de la aplicación si quiero ir a revisar cómo me va quedando la aplicación con este botón del ojo arriba a la derecha voy a ver el preview si y en la parte central obviamente voy a tener mi aplicación recomendación principal y nadie lo respeta pero me toca decirlo igual no diseñen directamente acá agarren una hoja en blanco escriban tachen un word y compartanlo entre ustedes un paint lo que ustedes quieran pero es mucho más simple diseñar en las que ustedes diseñaron una página en blanco trasladar eso a la aplicación estar haciendo cambios en la aplicación constantemente es más sencillo por eso se los recomendamos en el 99,9% de las veces no nos escuchan y está bien háganlo como ustedes prefieran les va a llevar más tiempo entonces es simplemente una recomendación de las dos formas van a llegar a un buen resultado como ven no es difícil de utilizar no necesitan ser programadores no necesitan ser expertos en ninguna característica de IT ni nada que se les parezca es súper simple es súper fácil la puede usar cualquier persona pero son recomendaciones que vimos en proyectos anteriores y por eso las traemos acá a la mesa pero les voy a mostrar un prototipo recuerden no son aplicaciones finales sino que son prototipos que nos tocó trabajar en algo que no tiene nada que ver con el Team Code Week como para que puedan ver como se une un poco todo esto que estamos hablando como podríamos hacer una conjunción de todas estas herramientas acá me está trayendo el prototipo lo voy a abrir es un prototipo que también es para en este caso una versión de escritorio pero se puede hacer también para una aplicación en un celular una vez que me abre en pantalla van a ver que es exactamente igual a lo que veníamos trabajando por el momento así que vamos a usar vamos a hacer uso de las diferentes opciones que fuimos viendo tanto de las acciones como de las opciones que vimos ah le voy a dar en el botón de home le voy a poner el preview si y vamos a ir viendo cómo se puede interactuar o cómo es un producto tal vez un poquito más terminado si de las opciones que vimos hasta el mundo hay que tener un poco de paciencia a Bill a ver si se toma su tiempo hay que armarnos de paciencia buscamos un vasito de agua y volvemos y en cualquier caso si es flota Bill me da un error que no sé cómo arreglarlo como recuerda como guarda solo vamos acá al botón de refresh y me va a estar mostrando digamos la aplicación sin ningún problema desde el tal vez en el peor de los casos desde el último cambio que yo hice pero si da un error no sigamos trabajando porque no me va a estar guardando digamos los cambios que haga posterior si acá tenemos entonces la la primera pantalla de mi aplicación si esta aplicación venía a responder un poco a una problemática la problemática en este caso era digamos que no existía mucha ropa para nuestras mascotas si pero había algo que nos estaba faltando que es lo que nos estaba faltando justamente una ropa que sea específica de problemáticas particulares por ejemplo si mi perro tiene piel sensible qué ropa está destinada a esa qué ropa puedo comprar si mi perro cuando lo saco en los días de lluvia porque tiene que ir a hacer sus necesidades igual qué ropa tengo disponible qué opciones entonces veníamos acá seleccionaba justamente qué tipo de perro tenía acá estamos viendo un carrusel de imágenes son imágenes que nos bajamos de internet no las diseñamos nosotros entonces tengo dos opciones una vez que selecciono cuál de las ropas que quiero comprar presiono el botón de comprar esto me va a un menú adicional donde voy a poder seleccionar por ejemplo el método de pago de todos estos métodos estos son menúes de los que vimos recién se van desplegando y todas las opciones estas son tipeadas a mano los iconos son de la lista de iconos que teníamos disponibles y ya cuando me decido por la que quiero comprar puedo apretar el botón pagar o si me arrepentí o quiero buscar otro ítem puedo ir siempre al botón de home que hablábamos anteriormente como para volver al ítem fíjense que toda esta lógica que estamos utilizando acá son lógicas que vimos recién con recuadros cada recuadro tiene un icono una vez que nos hacemos la opción de vincular las diferentes páginas acá estamos yendo a la página 2 estamos usando la opción de mi carrusel de imágenes podríamos usar una diferente apretando el botón comprar estamos utilizando la opción de los menúes con eso estamos usando una funcionalidad ¿sí? de una página en realidad o una herramienta de e-commerce para una veterinaria bueno queríamos agradecerles por el tiempo que nos brindaron gracias por sumarse gracias por sumarse también al desafío de Latin Code Week es una experiencia muy linda para ver cómo evolucionan todos los estudiantes y todos los proyectos que logran armar siempre nos sorprenden y obviamente muchas gracias a Junior Achievement a SAP por haber brindado este espacio gracias por sumarse cualquier cosa nos pueden contactar tanto por mail o por alguna de las redes hasta luego 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 hasta luego